Acabamos de transitar este acto que termina siendo muy emotivo, como suponíamos iba a ser, un acto que demuestra que Menoldo, más allá del verbo volver, siempre está presente y que para los espeñenses es una parte nuestra muy íntima, muy profunda y que despierta emoción, que despierta sensibilidad. Cada vez que ese nombre se pronuncia, entonces muy contentos de que seamos este el espacio inaugural de esta muestra itinerante que va a recorrer los caminos de la provincia y que va a significar para los chaqueños encontrarse con una obra increíble de un artista excepcional que, como dije en la presentación, a veces nuestra timidez provinciana nos vuelve recoletos y no lo que consideramos una personalidad de la cultura argentina, pero sin duda lo es. Volver a Menoldo es una idea del equipo del Centro Cultural Nordeste que hace tiempo viene haciendo un trabajo intensivo de extensión en muchas localidades del interior del Chaco y por un afecto especial hacia Menoldo Díaz nos fuimos interiorizando un poco más, no tanto en Menoldo Altista que es el Menoldo que conocemos, sino en el Menoldo ser humano y tuvo mucho que ver en esto la generosidad de su familia que nos permitió acceder a una documentación gráfica y donde Menoldo iba construyendo este retrato de su sociedad a través de fotografías y esta mirada particular de Menoldo con un sentido antropológico que después se tradujo en su obra de arte sintiendo en su propio cuerpo la esencia del ser chaqueño y esto es lo que nosotros queremos contar hoy de Menoldo y además esta muestra es importante porque se transformó en una muestra itinerante.